¡Qué tontería de México! ¡Quintero, servicio! ¡Blas! ¡Blas! ¡Tontería tremenda! ¡Increíble! ¡Qué! ¡Qué barbaridad por parte del cuadro mexicano! ¡Por no llamarle de otra manera! ¡Qué clase! ¡Qué clase de error! ¡No lo puedo creer! ¡12 minutos de haber arrancado el partido y por una! ¡Llámele usted como quiera! ¡Llámele como lo sienta! ¡Esto no puede pasar! ¡Definitivamente hay! ¡Ay, Castro! ¡Ay, la salida del equipo mexicano! ¡Tómala! ¡Para adentro! ¡Ozototote en la salida! ¿Quién carambas falló? ¡Ustedes lo vieron! Pero ¿quién carambas también reitera a jugadores en la cancha? La verdad, Castro, muy mal ahí. Y también yo no entiendo ese esquema, ese dibujo táctico de Chepo, así le gusta a él, pero siempre salir con pelota dominada. ¡El más bajito! ¡Cabezazo! ¡Al ángulo! ¡Colazo de México! ¡Y muy bien, Marco Fabián, que hace una estupenda jugada por el costado! ¡Y así Puck! ¡Coincido! ¡De alfombra roja! Como decían los antiguos, una jugada clásica de pintas. Fabián recortando, metiendo la diagonal matona, poniendo el servicio, y aparece el leonés, Luis Montes. ¡Repiquetean las campanas en León, porque es leonés, pero también en Hermosillo, porque él es nacido en Hermosillo Sonoro! ¡Vol con causa! ¡GNP, Seguros, Fundación Televisa y Televisa de Puerto... ¡Gomán Torres, el de Millonarios de Colombia! ¡Este zaguero central lo dejan solo! ¡Y así celebran todos los panameños! ¡Y vean la cara de desconsuelo ahí de Jonathan Orozco y la felicidad de Julio Deli Valdés! El técnico panameño, que fuera un triunfador en el Nacional allá en Uruguay, y que también triunfó en el Real Oviedo de España, lo dejaron solo. ¡Wiki! La defensa se queda parada, Wiki, y llega el de Millonarios, y hace el 2 a 1. Pero es producto del trabajo de ellos, porque en la anterior, recordarán, la ganaron a segundo poste. Ya no hubo ninguna jugada de peligro para Jonah, pero en la anterior también la habían ganado. Mientras revisamos, ahora con el ángulo de Televisa Deportes, como bien decía Pietra, se la ganan a Wiki en el recorrido, y vámonos, remate a la base del poste. Hay que ir con decisión a marcar estas, y la decisión la tiene el 5 de Panamá, no el 4 de México. Y la decisión es el número 5... Perder una vez contra Panamá es un accidente, pudiera ser un accidente. Perder dos veces es evidentemente una tendencia. Y ya es un desastre. Ya una segunda. Además de evidencia es desastre. Una segunda no tiene precio. Es desastre. Es desastre. Perder dos veces con Panamá, la verdad, es un fracaso. Señoras y señores, acabó. Este es un fracaso. Este es un fracaso. Pierde la oportunidad de defender el título en Chicago, en Illinois. La selección mexicana, los panameños, festejan, lloran, se tiran a la cancha. Ellos son triunfadores. Están en su derecho. Lo hicieron bien, sin duda alguna. El equipo mexicano está cayendo por sus errores. Por errores técnicos también, en planteamiento, en cambios en el partido. Es decir, desde el cuerpo técnico del Chepo de la Torre hasta jugadores han fallado hoy y están perdiendo la oportunidad de refrendar el título. Estos señores, salvo que piensen otra cosa, mi querido Pietra, mi querido Villa, eso es un fracaso. No, no lo es. Es un fracaso. Eso es lo que es el día de hoy. Ellos son ganadores y nuestro tri, nosotros somos perdedores. Toto, 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 totes también este tri. Duele, duele.